... Unas 400 personas han irrumpido este lunes en avalancha y cargadas de mercancías por la frontera del Tarajal. Ante la aproximación de la multitud, Marruecos ha decidido cerrar sus puertas dejando a gran parte atrapada en el puente internacional. Pasados los minutos y al comprobar que el país vecino mantenía las restricciones, los porteadores rechazados han regresado a Ceuta sin conseguir su objetivo. El temor a los decomisos en la aduana marroquí ha hecho que, a la desesperada, intentasen cruzar a la carrera para eludir los controles. En la frontera del Tarajal, cuatro guardias civiles de la compañía rural han tenido que contener a la muchedumbre. Así ha sido hasta la llegada de refuerzos, cuando la situación se ha tornado insostenible. El tráfico se ha cortado en ambos sentidos, hasta que el paso fronterizo ha quedado despejado de las personas que, temporalmente, han ocupado los carriles. La carretera de la frontera ha vuelto a sufrir colapsos durante toda la tarde. La policía local ha habilitado la explanada del chorrillo para la acumulación de vehículos, lo cual ha aliviado la cola de la frontera que, un día más, ha llegado hasta Juan 23. Gracias. 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 Gracias.